Entra al Salón de la Fama Ramón Ramírez Ramón Muy buenas noches a todos, gracias por venir Por supuesto, quiero empezar con una felicitación muy extensa para Jesús Martínez, Antonio Moreno, Grupo Pachuca por este loable esfuerzo, por reconocer la trayectoria de tantos y tantos futbolistas que hicieron de este deporte una verdadera obra de arte Es 7 de noviembre, séptima investidura del año 2017 Siempre quise que se me reconociera con el número 7 y parece que el 7 me sigue persiguiendo